La salsa que estás a punto de escuchar, es una selección exclusiva para ti. Danger Requena presenta Salsa Internacional. Regálame esta noche, te lo ruego, no lo dejes para luego. No olvides que todo este amor es nuestro, desde un principio. Yo sé que estás herida, por todo lo ocurrido. Quiero que me perdones, voy a recuperar todo el tiempo perdido. Acércate a mi cuerpo, que tanta falta me hace. Apriétame en tu pecho, ven conmigo para amarte. Rompamos de una vez esas cadenas, borremos esa pena que nos mata, que nos lleva a la desesperación. Gocemos de este amor, la noche entera. Acércate a mi cuerpo, que tanta falta me hace. Abriétame en tu pecho, ven conmigo para amarte. Rompamos de una vez esas cadenas, borremos esa pena que nos mata, que nos lleva a la desesperación. Vuelve mi vida, espero, no me hagas sufrir más. Regálame esta noche, te lo ruego, vida mía. Vuelve mi vida, espero, no me hagas sufrir más. Nunca vayas a olvidar, que todo este amor es nuestro. Vuelve mi vida, espero, no me hagas sufrir más. Acércate a mi cuerpo, te lo ruego, vida mía. Vuelve mi vida, espero, no me hagas sufrir más. Gocemos de este amor, la noche entera, cuerpo a cuerpo, sin barreras. Vuelve mi vida, espero, no me hagas sufrir más. Regálame esta noche, amor. Salsa Internacional. DANGER REQUENA 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 No te amo cuando es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar la indiferencia Y no pude ser No puedo creer Que hay un visto en el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sombra que va el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Y las caricias de otra piel No es igual si no es tu piel Y no sé si en el amor Nadie tuvo tanto tuyo como yo Cada nuevo amanecer Tu pregunta siempre por ti Me despierto en la mañana Yo sigo pensando en ti Cada nuevo amanecer Tu pregunta siempre por ti Los momentos compartidos Quisiera contigo repetir No sé ni cómo empezar Lo que te quiero decir Tú puedes pensar mal Por lo que te voy a pedir Es algo tan natural Lo que suele suceder Cuando se gustan sin más Un hombre y una mujer Quiero atraparte en mis brazos Y que te enredes con ellos Quiero envolverte despacio Tú sabes bien cómo quiero Quiero besarte mil veces Y recogerte sin risa Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Salsa Internacional Tú nada debes temer El amor solo es así Hay que dejar de crecer Para poderlo sentir Quiero besarte mil veces Y recogerte sin risa Para prenderme tu cuerpo Con diferentes caricias Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Y que transcurran las horas Y que se vaya la noche Para empezar otro día Del amor haciendo derroche Yo quiero Hacer de este amor Un derroche Yo quiero Hacer de este amor Un derroche Yo quiero Hacer de este amor Un derroche Quiero amarte locamente Y hacerte el amor Esta noche Yo quiero Hacer de este amor Un derroche Recoger tu cuerpo Sin prisa Con diferentes caricias Con diferentes caricias Los que heart a través Un derroche Scri Math Continuar Y Se Hacer Tire Yo quiero hacer de este amor un derroche Voy a hacerte mía suavemente para que tú también goces Yo quiero hacer de este amor un derroche Tú sabes bien que yo quiero Envolverte en mi brazo, corazón Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Hacer de este amor un derroche Y besarte hasta alcanzarme Día a día, noche a noche Yo quiero Hacer de este amor un derroche Quiero hacerte mía suavemente Y siempre estaré en tu mente Salsa Internacional Danger Requena Se escapa de mí el amor No encuentro la solución Ni a dónde voy De golpe todo cambió Y tanto amor que creció Porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado Desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero Quiero encontrar Quiero encontrar Ese amor tan deseado Dónde estará No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo El tiempo dirá Si seré recompensado Creí que iba a ser feliz Y solo me destruí Cuanto sufrí Y sigo pensando en ti En ese amor que perdí Que dejé ir He pensado a veces Regresar a ti Pero un gran temor Me hace retroceder Es un amor marcado Desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa Somos víctimas de un gran error Quiero encontrar Ese amor tan deseado Dónde estará No he dejado de buscarlo Me llegará Solo lucho por hallarlo Me llegará El tiempo dirá Si seré recompensado Quiero encontrar Este amor tan deseado No he dejado de buscarlo Me llegará No he dejado de buscarlo El tiempo dirá No he dejado de buscarlo No he dejado de buscarlo No he dejado de buscarlo Se escapa de mi el amor No encuentro felicidad No he dejado de buscarlo Quiero encontrar Este amor tan deseado Que no le guste aparentar Que conmigo quiere estar Quiero encontrar Ese amor tan deseado Ese amor tan deseado Es el que busco yo Uéééé Nuestro amor creció deprisa Y así mismo se hizo triste Quiero encontrar Este amor tan deseado Yo la quiero encontrar Yo la quiero tener Para amarla Y de este amor saciarla Quiero encontrar Este amor tan deseado Un amor apasionado Es el que busco yo Quien les habla David Martínez Tengo el placer de presentarles Salsa Internacional Danger Requena Quien como el Dichoso de el Que felicidad La que tiene el El solo conoce Un momento De romance Besos que le guardas A la hora De tu escape Quien como el Dichoso de el Que felicidad Lo bendito a el El nunca comparte Tu ganaje De problemas Y de traumas En tus días Crítico Si no lo encuentras A el Nunca le falta Quien como el Quien como el Que no discute Es tan tierno Encantador Y cada frase Estudia Solo diré Mi amor Que no has podido Todo cierto Porque el tiempo Que se roban Es tan breve Quien como el Que sin costarle Hacerse ya Tu emoción Y no le importa Si yo pierdo La razón Ni por un rato Se imagina Lo importante Que tu eres A mi tonto corazón Quien como el Que no discute Es tan tierno Encantador Y cada frase Suya Solo tiene amor Que no has podido Conocernos Porque el tiempo Que se roban Es tan breve Quien como el Que sin costarle Asesina Tu emoción Y no le importa Si yo pierdo La razón Ni por un rato Se imagina Lo importante Que tu eres A mi tonto corazón Quien como el Que conoce Que conoce Tus momentos De romance Quien como el Esos que le guardas A la hora De tu escape Quien como el Yo le envío a él Dichoso de él Quien como el Quien como el Quien como el Quien como el A la hora A la hora de amar Con quien tu Me escapa Quien como el A él No le importa Si a mí Tu me engañas Quien como el Si solo el amor a él lo entretiene Sin mucho esfuerzo dorado que quiere ¿Quién como es? Para ti te busca, para poder complacerse ¿Quién como es? Levanten sus sueños a él lo enloquece ¿Quién como es? De ti conoce lo bueno y eso le conviene ¿Quién como es? Jamás él sabrá que mi corazón siente 936-4995 Soy David Martínez Si amor, sé que me escuchas y por eso te canto así Necesito de ti, en el silencio de tu voz Necesito de ti, de cada luna en cada sol Y no temas amarme, una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendiga tu fantasía Bendiga tu amor de ayer Necesito de ti, en el perfume de una flor Necesito de ti, en la ternura de este amor Y no temas amarme, una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme, una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendiga tu fantasía Bendiga tu amor de ayer Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Un día más Y yo, bendiga tu fantasía Bendiga tu amor de ayer Necesito de ti, en la ternura de este amor Robo tu calor Y tu amor Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Y me quemas, con tu manera de amar Necesito de ti, en el perfume de una flor En la ternura de este amor ¡Gracias! 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 ¿Cuándo estoy contigo? ¿Cuándo estoy contigo? Me lo juego todo en este amor prohibido, si tú estás conmigo Contigo, siempre contigo Infectar nuevas excusas que me ayuden a escapar para llegar a ti Contigo, siempre contigo Siento ganas de abrazarte y gritarle al mundo entero que yo te quiero Contigo, siempre contigo Que en ti vivo y en ti muero día a día en nuestra dulce intimidad Contigo, siempre contigo ¡Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad cuando estoy contigo! Contigo, siempre contigo ¡Siempre! ¡Hasta la muerte! ¿Te gustó, Coco? Vence el mal con el bien Romanos 12, 21 21 21